Sí, mi papá sabía que en realidad era un lugar peligroso, como está todo el país en realidad, porque hoy no sabés dónde le pueden matar por nada, como le pasó a él. En varias situaciones por ir en moto sintió miedo, pero bueno, era su trabajo y en este caso igual ni siquiera lo mataron en labor, ¿no? Pero ya, ¿cuántos? Es uno más, hoy no se tocó a nosotros de cerca. Y bueno, ¿cuántos años trabajando? Y ya cerca de 30 años, ya su idea era jubilarse. Él estaba esperando que mi hermano terminara de estudiar para poder jubilarse, que ya nosotros estuviéramos encaminados, como él decía. En homenaje al sargento Jorge Martínez de la Jefatura de Policía de Montevideo, asesinado en el día de hoy, ratificando nuestro juzgamento de defensa de la Constitución, de la ley y la lucha permanente contra el delito en cualquier lugar y circunstancia. Saludo policial 1 Saludo policial 2 Saludo policial 2